Música Bienvenidos infomanos, nos encanta la información Yo soy Jake y el día de hoy estoy en Plaza de las Estrellas Porque que pareo va a poner sus manitas en el piso de esta plaza Que es muy conocida por eso mismo Porque muchos artistas famosos vienen a poner sus manitas en el piso Y es como un reconocimiento Entonces vamos a entrevistar a los muchachos Vamos a ver como se vive este pedo Y voy a hacer cosas allá adentro Entonces, acompáñenme 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 Música Y bueno, como les decía hace rato En esta plaza ponen como sus huellitas Tachuela, graba las huellitas Por ejemplo, aquí está... no sé quién es Pero ven, acá está... A Eugenio Derbez Ah, Eugenio Derbez Ven las manitas de Eugenio Derbez, güey O sea, estoy muy cerca de Eugenio Derbez ¿Te das cuenta? Estoy durmiendo en las manos de Eugenio Derbez ¿Te das cuenta de este momento, Tachuela? Esto es épico, güey No me salía, pero la verdad es que me imagino que mucha gente ha pisado caca Y ha pasado por ahí en su bacala, güey Qué asco Pero vamos a ver qué más hay por allá, güey Ah, y ahorita les voy a llevar... Los voy a llevar a la mejor placa que he visto en este lugar Pedrito Sola Oh, Pedro Sola Hasta el cielo Hasta ventaneando me voy contigo ¿Cómo te llamas? Carlos Qué bueno, oye, a ver Esto se llama Infómanos Porque nos encanta la información Quiero que tú me proporciones una información sobre los que parió Ya que eres demasiado fan, según veo He visto sus videos y sé que a Renata le gustan mucho las gelatinas Pero deja que te pregunte ¿Qué? ¿A qué crees que huelen los pies? De Edgar No sé, algo rancho, no sé Así como que tú lo ves y dices ¿A qué le huelen los pies a Edgar? A queso rancho, algo así, imagínate Ok Dame una entrevista, dale una entrevista a tu público Hola Que te está viendo ¿Estás feliz? ¿Estás emocionado? Sí, estoy contento Está chido, ¿no? O sea, no sé Se nota Está chido Sí, parado, güey Sí, dejaron entrar Sí, dejaron entrar Es que no vi a Orlando y me metí, güey Sí, no, Orlando Ahorita, ahorita ¿Qué pasa hoy o qué? Pues el día de hoy nos damos unos besos primero Ay, ok Me gusta Y después vamos a poner nuestras manos en unas placas Ok ¿Y te lavaste las manos? No No, así no se puede, güey Necesitas irte a lavar las manos Ahorita, ahorita voy Y ahí hay una función Está bien En Cinemex donde vamos a proyectar Dos sketches, un cortometraje y el avance de un sketch de Pokémon X En este capítulo de Pokémon X Ok, ok ¿Y en uno de esos salgo yo? No ¿No? No Vámonos Oye, ¿quiénes son, eh, o qué? ¿De qué parió? Ay, ¿y tú eres muy fan o qué? Sí, sí ¿Mucho? ¿Quién es el que peor te cae de los que parió? Ay, no, ahorita se diga Y ahorita lo voy a decir en la mañana Que no podemos estar grabando aquí Pero no me importa Lo voy a hacer a escondida si es necesario Además me voy a ir así Así ya no me veo, ¿no? Soy bien chido ¿Estás de acuerdo? Eni No sé si muchos lo saben o no Tú y yo éramos roomies Ajá, exacto, exacto Casi dos años Casi dos años fuimos roomies Sí, 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 señor Te voy a preguntar algo Nada que ver ¿Qué es lo que más odiaste vivir conmigo? ¿Y lo que más te gustó de vivir conmigo? Ay, bebé Pues mira, sinceramente Lo que más me gustó Es de que contigo sí podía O sea, como En la primera casa Vivíamos en el mismo piso Veía a Kenny desnudo Cuando se bañaba Y hacer popó Yo también lo veía desnudo Ay, yo no hacía popó Nunca Pero Eh, güey, vamos a ver una película Y me pasaba luego a su cuarto Y veíamos películas de Marvel Bueno, no sabía luego cómo correrlo, güey O sea, se quedaba dormido en mi cama No, vámonos, vámonos No, así no rifa Y vamos a seguir recorriendo la plaza Y mira lo que nos encontramos aquí Un chuchú ¿Puedo tocar la campana? Como pueden ver Aquí es como para estar Como para descansar Y por acá hay un baño Vengan, acompáñenme al baño Porque quiero mostrarles Cómo es el baño Cómo es toda esta situación del baño ¿Qué pasó, güey? Con cinco baril Ay, güey Yo quiero entrar más al baño rápido Ya, ya Eso no es un video Tú no empieces con tus jaladas Ven para acá Ya Déjame en paz Yo quiero saber una cosa Todas las veces que no me has dejado entrar ¿Cuál es tu favorita? ¿Y cuál es la que menos te gusta? Mi favorita fue la primera ¿La primerita? La del Dorados La del Dorados, güey Porque ahí fue como de Güey, tenemos química Y nos topábamos ¿A qué te huelen los pies? Me huelen bonito, eh No, 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 no No, 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 sé sincero, güey No, de verdad De verdad Me huelen bonito Uso un talquito ahí Que hace que me huelen rico No me huelen feo Hace rato entrevisté como a dos Y dijeron que te huelen a queso podrido ¿Esa gente qué vas a ver, güey? No me los han olido, güey Son sus fans, güey Pero no me los han olido, güey Son sus fans los estén Ya escuché Lo que menos Que pues a veces no Cocinabas tú Tachuela Cocinaba Su Hailey Su Hailey iba una vez Un fin de semana Ah, no Fue hasta el final Que vivíamos juntos Pero también en Xochimilco Cada fin de semana Yo y Martín Sí, pero todo el tiempo Cocinaba espagueti y arroz, güey Que era lo único que sabían hacer Los güeyes Que me queda el arroz mamalón, eh O sea, sí me queda mamalón A todo el mundo le queda bien el arroz A mí me queda A ti te queda bien el arroz, Tach ¿Estás de acuerdo? Sinceramente yo creo que Tenemos más experiencias bonitas que feas Totalmente de acuerdo Mira, Tach Si vemos el refrigerador Podemos ver Que hay muchas gelatinas Gelatinas famosas de Cristian Me imagino que es Cristian de que parió Porque sé que le gustan hacer gelatinas Y si no, pues ya la cagué en un dato Que pues no era correcto ¿Qué otras estrellas hay, güey? Por ejemplo ¿Quién sabe quién sea? ¿Quién sabe quién sea? ¿Quién sabe quién sea? Mira ¡Niurka! Pero le faltan las uñas, güey Esa no es Nurka No tiene uñas Me mintieron No, pues la neta No sé quiénes son, güey Por más que trato de buscar Una que diga Wow, esta huella Pero no O estas manos Pero pues no Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿estás feliz? Sí, mucho, mucho, muy feliz Me voy a sentar Incómodamente ¿Qué haces? Yo acabo de llegar Quiero saber ¿Desayunas en las mañanas? Avena Con arándanos Un sándwich Como este pelo Después de hacer ejercicio Y... ¿Todos los días desayunas eso? O sea, no te... ¿No te levantas un día y dices Güey, me voy a chingar unos tacos de carnitas? No ¿O de canasta? De canasta, sí ¿Y cuál fue? ¿No te gustó? La de Star Wars Que estuvo muy corta, güey Sí, no, y aparte estuvo como Como quien iba al caso Relleno culero Ron Yo no lo dije Tenemos más minutos Más minutos de fama Más minutos de gloria ¿Sí o no, Jay? Sí, sí, sí Todo un capítulo nada más de nosotros Cuando él no me deja entrar Somos otra vida Y somos amigos Sí, nos llevamos bien, ¿verdad? Sí, vamos a tomar Un beso también Dos ¿Fueron dos, güey? Ya fueron dos, güey Mami, ya me acuerdo Ya me acuerdo de uno Y hoy puede ser el tercero Digo, si quieres Ya escuché que anda mi suegro por ahí Sí, güey O mi suegra, no sé Los dos es que mis papás Todavía no se divorcian, güey Ah Eres anormal Sí, güey Porque lo normal es que tus papás Estén divorciados Digo, los míos están todavía juntos Me hacían bullying por eso Decían, mira, ahí viene El de los papás juntos Los papás están casados Mira, sus papás son felices Guaca ¿Cómo estás, amigo? Bien ¿Cómo te llamas? Gustavo ¿Cuál fue la primer parodia musical que hizo que parió? Si no me acuerdo fue la de Dragon Ball La neta no sé Entonces, qué chido Creo que le adivinó No nos podemos ir de aquí Hasta que no encontremos Placa de Pedrito Sola Así que vamos a buscarla, güey Disculpa, ¿sabes dónde está la placa de Pedrito Sola? No, no, no Ah, diablos ¿Sabe dónde está la placa de Pedrito Sola? No Ah, maldita sea Es que la vimos ese reto ¿Alguien sabe dónde está la placa de Pedrito Sola? Estaba por aquí, estaba por aquí Me da tiempo de entrevistar a Ron Porque ya ves que es bien cotizado ¿Qué pedo? Hijo de Dios ¿Quién te dejó entrar? ¡Horlando! Ah, ya hablé con él, güey Todo chido, todo chido Sí, todo bien, todo bien ¿Estás feliz? Sí, o sea, sí, estoy feliz Solo que soy una persona Que no lo evidencia mucho Sí, se nota Así como parado en una esquina Como mueble, ¿no? Estoy feliz sobre todo Porque estás tú acá Exacto Yo es que Ya sé Con mi sudor Tú lo ves flaco Pero sí Sí pega machín, ¿eh? ¿A poco no? ¿Qué haces antes de dormirte? Pues Cuando no tengo hueva Me pongo pijamas Y no a puros boxers, güey Pones boxers y ya así Te duermes Pues casi siempre O sea, digo, a veces es como Pues ya vamos a touchear, ¿no? A ver qué tal está Recuento de daños del día, güey Porque haces cosas muy peligrosas En el día, ¿no? Ajá, sí, 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 güey Es como Yo el otro día vi que estabas escalando En el Himalaya Las cataratas Vienen la autoexploración Y todo ese pedo Autoexplórense Chequense Míranse Muévanse Más vale prevenir Exactamente Exactamente El tío más favorito del mundo Aquí andamos Y pues muchísimas gracias Porque esto para mí es algo nuevo Y estoy feliz ¿Nuevo que te esté entrevistando O nuevo del evento? Las dos cosas Ah, muy bien, tío Vamos a ocupar este espacio A mandar un comercial Pozolería El Guerrerense Exactamente ¿Dónde se encuentran? Ahí los espero como siempre Fines de semana En la calle Chichimeca Número 436 En la colonia Jusco En la delegación Coyoacán Ciudad de México Exactamente Y con el pozole más Chido que existe Porque no puedo decir malas palabras De todos los que he parido ¿Quién es tu menos favorito? Kenny Ah, Kenny Ah, ya de huevos Es una pregunta Es una respuesta ¿Y quién es tu favoritísimo? Es que Cristian y Edgar Son mis favoritas No, uno Mónica Hablando de Mónica Felicidades, Mónica Eres la favorita de Ronnie Ay, y sí, güey ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué Mónica? Porque me gusta su personalidad Muy cruda Me identifico mucho con ella Es como ser mierda ¿Sabes? Sí, claro, güey ¿No te gusta eso? No, a mí me encanta ser mierda Neta, hace muchísimo calor, güey O sea, ustedes no lo sienten Porque están en su casita Con sus piecitos metidos en la O sea, el baño O lo que sea Pero aquí hace un calor Horrible Estamos encerrados en un cuarto Les quiero presentar a alguien Aprovechando que si lo olvidé Me necesito subir porque Va a abrir un canal nuevo Y estaría bien cool Que todos ustedes lo apoyaran ¿Ves Jake como se va a tener tu nuevo canal? Jake Así Es el nombre más ingenioso Que pude haberme Se me ocurrido Jake ¿Tiene alguna letra extra o algo? O sea, nomás es así No, Jake Ah, ok, está bien Yo no lo hubiera pensado Para Jake, por favor Gracias a todos Y también como de bye Va, 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 va Y es famoso, Jake La entrevista, la entrevista Por favor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Te gusta qué? Los Ghosts and Roses Sí ¿Demasiado? Más o menos ¿Tres canciones? Paradise City November Rain Y... Ah, sí Nada, se me fue No importa, no conozco ninguna Entonces, dale igual ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Eres fan de los que parió? Sí Dime tres canciones De Ricardo Arjona No, no me late de Arjona Vamos a ver si ahora sí Podemos entrevistar a Renata Hola, Renata Después de 20 años Puedo entrevistarte Ay, sí Te salió una fila Exacto Porque, o sea, ustedes no saben Había una fila de reporteros Queriendo entrevistar a Renata Llenando la plaza, viame ¿Qué te pasa? ¿Por qué le robas antagonismo A todos los demás? Pues la verdad es que venían a verte a ti Y yo era el primer filtro O sea, yo les dije Ok, te los fui ordenando Ahora voy yo Entonces, échemelos todos ya Échemelos todos ya ¡Ja! ¡Gay! 3, 2, 1 Lo primero que piensas 3, 2, 1 Ya En helado de matcha Porque me acabo de comer uno ¡Qué buen pensamiento! Sí, qué rico Me gustó, me gustó Estuvo muy chido Te hubiera traído uno Perdóname Otra vez decepcionándome No, Renata No ¡No! Voy a entrevistar a Don Armando Que es un señor Que siempre graba con qué parió Entonces, vamos, vente ¿Cómo está? ¿Don Armando? Muy bien ¿Estás feliz? Sí, muy contento ¡Qué bueno! Me da mucho gusto Este programa se llama Infomando ¿Infómanos dijiste? No No, 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 no Don Armando, ¿qué pasó? Infómanos Don Armando Platíqueme usted De todos los videos en los que ha salido ¿Cuál es el que más le ha gustado? Y el que menos le ha gustado El que más me ha gustado Es el de Si las décadas fueran personas Fue el primero, aparte, ¿no? Es el primero que hice El guión me pareció genial Y la paga fue muy buena Ahí ¿Se puede saber acá entre nosotros cuántos? ¡Ah, no manches! 50 mil pesos Imagínense Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué andaba sacando de tu bolsa? El labial ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí el día de hoy? Estoy preparándome para poner mi firma Muy bien ¿Y cómo le vas a hacer? A ver, fírmame aquí ¡Ah, muy buena firma! ¿Lo grabaste? Estuvo muy buena esa firma, ¿lo viste? Mónica que ya que está aquí Y Ron que están aquí Les voy a preguntar Algo súper interesante Que todo mundo quiere saber ¿Cómo pides tu corte a Mónica? Normalmente ya sabes qué pedo De hecho te toca De hecho deberías habermelo cortado para hoy Pero mañana o pasado si puedes Ya sabes qué pedo Claro que sí, amigo Mañana o pasado no tengo ningún problema No, Ron tiene un cabello bastante complicado Y aparte es una persona Lo primero que tienes que hacer Cuando vas a hacer un corte Es decir ¿Te gusta peinarte sí o no? No, pues claramente no Cuando Ron se corta el cabello Se deja bien pelón de aquí Y esto así Me dijo Córtame la parte de abajo ¡Uy, uy! Ah, bueno Pero el mío va pa' largo, güey Tú que estoy sudado ¿Tú cómo lo pides? No 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 No, yo sí le digo Solo las puntas Y de grafilado Y con flequito aquí Píntamelo Así que queda bien Y luego Hay una situación aquí, güey Obviamente Lleva la muñeca de Cintia La de aberturas en pañales Hace cuenta Así Voy a platicar con Mónica Tú ya me caíste mal Ajá ¿Qué ibas a decir, Mónica? Antes de que te rompiera el barbajal No, sí, güey Siempre lo hace Y ya ni siquiera No te acuerdas Sale Chido Sale, güey Vamos allá afuera A ver, a ver qué pasa ¿Listo? Vamos Con permiso ¿Cómo están? No me maten ¿Cómo están? Nadie, nadie puede pasar Oigan, déjenme pasar ¿Cómo te llamas? Enrique ¿Seguro? Porque lo dudaste No, sí, Enrique Ah, ok ¿Eres fan de qué parió? Sí También de ti Aunque no sé Si estás parte oficial De qué parió Pero también de ti Soy un ente Soy algo raro En qué parió, güey ¿Cuál es el video favorito De Don Armando? La cumbia de Goku ¡No! ¡Mal! ¿Cuál es el video favorito De Don Armando? Este... ¿Fue el primer video En el que salió? No, no, ni idea Vamos, yo le voy a ir El que sigue Si quieren ¿Van? Ahorita Te lo simbolo ¡Aaah! ¿Para agarrar, mamá? No Déjame en paz ¿Qué te importa? ¿Sí? Muy bien Paso el micrófono ¿Por qué me está una mano Sobre el cuerpo Así como porque No sé Esto es dramático ¡Suadero! ¡Suadero! Con insistentes Ustedes no saben Nachito Atestando ¡Sinze! 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 Quiero entrevistar al hombre Que me acaba de salvar De la deshidratación Su nombre es Nacho Y me dio un agua helada Quiero agradecerte Por regalarme esta agua Porque me estaba muriendo ¿Qué hago yo si tú te deshidratas? ¿Me muero? ¡Ya sé! Yo sé internet libre Sin ti ¿Te hermano? Me corto la mano Para que bebas directamente Dime lo primero que se te ocurra en la mente ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Chiches! ¡Hala! Ok Quiero saber Como tío de Edgar ¿Qué fue lo más Digamos travieso Que hizo Edgar En su juventud, chiquitud? Les voy a contar una aventura Alguna vez cuando estaba chiquito Tenía como dos años Ese Edgar Le compraron un disfraz De Superman El que se puso la capita Y se puso todo el disfraz Dice ¿Y ahora cómo se le hace para volar? ¡Y se aventó de la azotea! Se quiso aventar Pero lamentablemente No lo dejaron ¿No lo dejaron? Si ustedes les compran Un disfraz de Spider-Man De Superman De lo que quieran No tienen superpoderes A menos que sea El disfraz del tío de Edgar Entonces van a tener El superpoder De ser el tío más chido De México Así es ¿Qué shampoo usas? Pantene ¿Pero qué color? No sé Huele a pantene No sé qué El pantene Huele a pantene ¡A huevo! Sí Ok, está bien Saludo de homies La verdad es que ya me veo mucho sueño Me voy a dormir un rato ¿No puedo acostar? Sí Buenas noches ¿Podrían apagar las luces? ¿Para dormirme bien? ¿Para dormir? No Ah, bueno Es que no puedo dormir con las luces prendidas Pero muchas gracias ¿Qué desayunas en las mañanas? Desayuno claras de huevo Súper aburrida Claras de huevo Con verduras Bye ¿Crudas? Sí No Todas las mañanas Todas las mañanas No, pruebas no Bien, no Sí las cocino Me hago un omelette a gusto Con verduritas Por aquello de la dieta, ¿no? Ok, ok Porque además es nutrióloga Por si ocupan una nutrióloga Aquí está Hola ¿Tú qué desayunas en las mañanas? Ah, ya, súper aburrida Las de huevo, avena Verduras, bla, bla Aparte se parecen un montón O sea, hasta desayunan lo mismo Y todo es igual ¿Viste lo mismo? Ten los mismos telos ¡Cierto! ¿Por qué no me dijeron Para ponerme unos iguales? Le mandamos un mail a Jake Pero como está tan ocupado Su representante No Ya lo quiero hablar con ustedes Adiós Ah, vamos a hacer promoción ¿Qué es esto? Ah, güey Me pregunto qué será ¿Qué es MachinTV? Solo que sea un canal de comedia Internet ácida Compuesto por diferentes comunicólogos Entre ellos Luis, Ángel y Ate Que están por ahí En casita ¿Quién sabe dónde ver? Y el albino Y el albino Por ahí anda Ahí está el albino Aparte se viste muy bien ¿No te encanta que MachinTV Es como un freak show? Demasiado, demasiado Ricky Martin ¿Dónde estás, Pedro Sola? Pedro Sola Pedro Sola Encontramos la placa de Pedro Sola Güey Mis manos son tan parecidas A las de Pedro Sola ¿Listo? Mayonesa McCormick Tach Mayonesa McCormick Ay no, pati Vamos a bailar como Pedrito Sola En la placa de Pedrito Sola ¿Cómo así, no? Sí, en la placa de Pedrito Sola Lo logramos, Tach Eh, muy bien Y bueno, ya Ya pusieron sus manitas ahí Ahí viene el Kenny No importa Lo importante es que, bueno Ya pusieron sus manitas ahí Ahora toca que van a proyectar ¿Qué van a hacer? A ver, explícame ¿Qué va a pasar aquí adentro? Vamos a proyectar Me parece que son dos cortometrajes Y, eh, ¿por qué me extraí el último? ¿En qué no ha salido? O sea, cosas que no han visto las personas Sí, exacto Ok, va Pues eso vamos a ver aquí con Kenny Bueno, no nos vamos a sentar juntos, pero No, porque traigo a mi novia Sí, bye Entonces, bueno Eso es lo que va a pasar Entonces, que te vayas Está bien Bueno, entonces eso es lo que va a pasar Vamos a entrar ahí Nos vamos a sentar Chrisley va a entrar también El chico Flash va a entrar Tachuela va a entrar también Y se nos acabó la pila de la cámara Pero no importa porque estamos en Infómanos Y no importa Vámonos Pues sí son bastantes, eh Todavía no son tantos como que pareo Pero ya ahí somos un chico Pero ahí van, ahí van Estamos aprendiendo esa costumbre de adoptar personas De meter gente Y no tener cómo pagar Es más, mira Un nuevo Machin TV Hola, ¿cómo están, manda? Otro nuevo Machin TV Otro nuevo Machin TV No se une, no importa Aquí hay un montón de Machines Te dejo Vete a hacer lo que hagan los Orlandos A robar, amigo A robar Exacto ¿Traes tu cartera, güey? ¿Están lejos? ¿Eh? No, nada, no Que si traía su cartera Porque tengo sed, güey Tengo sed Tengo sed No, no, no Y bueno Pues ya terminó la proyección Ya salimos de ahí Ya vimos cortos inéditos Cortos que ya ¡Quítate! Cortos que ya habíamos visto a lo mejor Cortos que nada Estuvimos allí un rato Ahorita sigue ahí una fiestilla Y una firma de autógrafos Pero eso ya no lo van a ver En fin Esto fue Infomanos Pero si no se suscriban al canal Y activen la campanita Para que les lleguen los videos Antes que nadie Síganme en mis redes sociales Que van a estar aquí abajo O también aquí van a estar apareciendo Nos vemos la próxima semana En otro Infomanos Nos encanta la información Cuídense Bye ¡Suscríbete!